Consideremos el siguiente ángulo. Este ángulo es una vuelta completa. Y en las distintas unidades de ángulos se dice que una vuelta es igual a 360 grados hexadecimales, 400 grados centesimales o 2pi radianes. Por lo tanto, los ángulos pueden medirse en grados hexadecimales, grados centesimales o radianes. Los grados hexadecimales se representan por un superíndice en la forma de un círculo. Los grados centesimales se representan con la letra G como superíndice. Y los radianes se abrevian con RAD. Es muy importante recordar esta relación. Una vuelta es igual a 360 grados hexadecimales y eso a su vez es igual a 400 grados centesimales y a su vez es igual a 2pi radianes. Ahora practique. Indique cuál de estos ángulos está expresado en grados centesimales, cuál en grados hexadecimales y cuál en radianes. Indique cuál de estos ángulos. Indique cuál de estos ángulos. Indique cuál de estos ángulos. Gracias por ver el video.